Ok, vamos, vamos Prado, comienza, vamos, gira, gira, vamos, gira, métele fuerza, métele fuerza, métele fuerza, métele, vamos, ahí va, vamos, ahí, concentración, vamos, aquí, muy bien, vamos, ahí, muy bien, vamos a matar en República Dominicana, no nos va a ganar nadie, ok, 1.8, 1.8, no es el tiempo, es el costo que va a valer, ok, 1.800.000, 2.000.000, vamos, ahí, esa es la nota, vamos, ahí, somos los mejores, somos los mejores, vamos, concéntrate, concéntrate, vamos, 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 ahí, eso es todo, vamos, no hay dolor, no hay cansancio, aquí nadie se rinde, vamos, métete, métete en el juego, vamos, ahí, que venga quien venga, vamos, uniformes verdes, azules, morados, negros, no los comemos vivos, vamos, ahí, vamos, vamos, que falta poco, vamos, vamos, ahí, vamos, vamos, ahí, muy bien, muy bien, te felicito, vamos, buen trabajo.